A diferencia de la actualidad, a finales de los 90 era normal ver a los niños andando en bicicleta por la vereda, corriendo por las calles cercanas o simplemente yendo a otra casa por su propia cuenta. Entre tanta normalidad, hubo casos donde las desapariciones fueron un hecho, y eso pasó con Madeline Clifton. En noviembre del año 1998, la familia de la pequeña Maddie se desesperó cuando notó que su hija de 8 años no había vuelto a su casa. A los minutos se supo sobre la desaparición y alrededor de 100 personas ayudaron a buscarla en las inmediaciones de Jacksonville, en Florida. Sin la presencia de la pequeña, los padres fueron el foco de atención de las autoridades y también de los medios de comunicación. Pero al momento de la verdad, todo dio un giro. Terrible. Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2. Los invito también a dejar un comentario para ver si logramos conseguir más de 2.000 comentarios en este video. Puede ser sobre el caso o sugerencias de casos futuros. Comencemos. La familia Clifton vivía en Jacksonville, Florida, un barrio seguro por esa época. El 17 de junio del año 1990, la familia se había agrandado con la llegada de Madeline. Así pasaban a ser cuatro, junto a su hermana Jessie, la madre Shayla y Steve, su padre. La pequeña creció en un hogar tranquilo. Sus primeros años estuvieron llenos de fotografías de cumpleaños felices y juegos cargados de risas con su hermana. Maddie iba a la escuela a la mañana y a la tarde se la pasaba jugando afuera. Siempre hacía lo mismo, hasta el 3 de noviembre de 1998. Ese martes, todo cambió para siempre. Maddie Clifton volvió a casa de la escuela y practicó con el piano hasta que su madre llegó. Era el día de las elecciones y Shayla Clifton había salido a votar. Apenas pasó la puerta de su casa, fue recibida con una lluvia de pedidos de sus hijas, entre ellos, el permiso de la más pequeña para salir a jugar a la calle, cosa a la cual accedió. Los niños del barrio siempre se juntaban en la manzana a pasar el rato divirtiéndose y ese día, George Phillips, que tenía 14 años, se sumó a jugar al béisbol. George se preocupó cuando Maddie le pidió jugar, porque pensaba que era muy chica y no quería meterse en problemas con sus padres. A diferencia de los Clifton, la vida de la familia de George no era perfecta en ninguno de sus aspectos. Él, su padre Steve Phillips y su madre Melissa se habían mudado en los años 90 en frente de la casa de Maddie Clifton. Las familias se conocían hace un tiempo y los Clifton pensaban que estaba todo bien dentro de la casa de los Phillips, pero puertas adentro, el padre de George era un hombre violento y estricto. Cuando el buen humor lo abandonaba, su hijo y su esposa eran los responsables de todo el malestar que sentía, sobre todo cuando se alcoholizaba. Incluso atacaba a las mascotas. George tenía varios pájaros y hubo varias oportunidades en donde su padre lanzó las jaulas al jardín por el olor que decía que le molestaba. La casa estaba llena de violencia. Además, a Steve no le gustaba que hubieran otros niños del barrio cuando él no se encontraba en el hogar. Fue por ese motivo que George no quería meterse en problemas. Sus padres no estaban en casa cuando Maddie Clifton preguntó si podía jugar al béisbol con él. Por un lado quería hacerlo, pero por otra parte, si su padre llegaba en ese momento, todo iba a complicarse. Estaba en una posición incómoda, pero al saber que por varias horas estaría sola, accedió. Los demás amigos todavía no habían llegado y ellos se pusieron a jugar al béisbol. Todo marchaba bien hasta el momento en el que George, de manera accidental, golpeó a la cara de Maddie con su pelota de béisbol. Ante el llanto de la niña, él entró en pánico inmediatamente. El miedo se apoderó de él porque comenzó a imaginarse a su padre golpeándolo por haber lastimado a una niña de 8 años. Entonces el chico agarró a Madeline y la llevó arrastrando hasta dentro de su casa. De esa manera, George pudo calmarla para que no siguiera llorando. Y eso hizo. Sheila entonces llamó a sus hijas para ir a cenar y solo una de ellas regresó. El caso de Maddie Clifton comenzó en ese momento. La madre entonces empezó a llamar a sus vecinos puerta por puerta preguntando si habían visto a Maddie, pero nadie tenía ninguna información. La primera hora la buscaron entre todos, pero al no aparecer, Jaila comenzó a perder la calma. Tenía una muy mala sensación y no esperó para llamar al 911. George Phillips, mientras tanto, actuó como si no supiera nada. Incluso cuando llegaron sus padres, se quedó en silencio. Afuera de su casa se había producido un escándalo y ellos salieron a ver qué pasaba. Su hijo entonces aprovechó para ir a su cuarto y se encerró. El único momento en el cual salió fue cuando aprovechó para bajar y tomar un cuchillo de la cocina. Luego volvió a encerrarse. Al día siguiente, cientos de personas se organizaron para salir a buscar a Maddie. Entre todas estas personas estaban los vecinos de la familia y por supuesto uno de ellos era Josh. Empezaron a repartir carteles y a pegarlos por todos lados. Toda la calle estaba empapelada y todos estaban movilizados buscando a la pequeña. La policía entonces utilizó perros para agilizar la búsqueda. Necesitaban rastrearla de manera urgente, pero los canes no ayudaron demasiado. No pasó demasiado tiempo antes de que el caso de Maddie Clifton diera el salto a los titulares y se extendiera por todo el país. El pequeño barrio de Florida era señalado por el mundo y todos querían saber la verdad. La semana siguiente la policía trabajó buscando pistas. Todos estaban atentos ante las novedades. Los Clifton no tuvieron más opción que mantener sus esperanzas de que Maddie se encontraba en algún sitio todavía viva. Hubo un momento crucial en el caso y fue cuando los Clifton se encontraban en una entrevista. En la casa de enfrente, Melissa Phillips descubrió algo muy oscuro. La madre de Josh se encontraba limpiando la habitación de su hijo cuando vio que había un líquido en el piso. Melissa pensó que la cama de agua tenía una pinchadura, pero cuando examinó de cerca, le pareció oler algo que estaba podrido. Entonces, levantó el colchón y debajo de él encontró el cuerpo de Madeline Clifton. Primero se le formó un nudo en la garganta y luego, cuando reaccionó, salió corriendo a la calle gritando. Uno de los policías se acercó para preguntarle qué sucedía. El policía que ya había participado en el rastrillaje buscando pistas por todos lados, entró rápidamente a la casa. Cuando percibió el olor, pronto notó que no se trataba de las jaulas de los pájaros que Josh tenía. Esa había sido la primera teoría cuando varios se habían acercado al hogar y habían percibido que algo olía mal. Todos dijeron, son simplemente las jaulas, no es más que eso. Pero realmente, era algo mucho más oscuro. La gente empezó a pensar que durante la investigación se habían pasado por alto varias cosas. Incluso el FBI se involucró por la inoperancia de la policía. Cuando el oficial levantó el colchón, afirmó que era el cuerpo de la pequeña. Los policías entonces se movilizaron y arrestaron a Josh Phillips dentro del colegio. Nadie parecía entender nada. La pregunta era, ¿qué le había sucedido a la pequeña? Para entender esto hay que retroceder hasta el día en que Josh y Maddie estaban jugando. El día que desapareció Maddie, ella se había puesto a jugar al béisbol con Josh. Accidentalmente, él la golpeó en la cabeza con una pelota y como no paraba de llorar, la arrastró hasta dentro de su casa. Él tenía miedo de lo que haría su padre si se enteraba de que había estado jugando con alguien. Lo único que se le ocurrió en ese momento, mientras la pequeña gritaba y lloraba sin parar, fue golpearla con el bate de béisbol. Así, Maddie Clifton se quedó en completo silencio cuando cayó al suelo. Para el joven Josh, ella había perdido la vida y no entendía qué podía hacer. El cuerpo se le paralizó por completo, pero enseguida pensó una opción. En vez de pedir ayuda o hablar con alguien, escondió a la pequeña debajo de su colchón de agua. Pasada una hora, tanto su madre como el barrio entero habían comenzado a buscarla. Si recuerdan lo que comenté antes, tanto los padres de Josh como todos los vecinos de la cuadra habían salido en un rastrillaje mientras que él se había encerrado en su cuarto. Lo que había sucedido es que mientras los adultos aún estaban en el hogar, él había escuchado un ruido muy extraño en su cuarto. Y pronto se dio cuenta que Maddie Clifton estaba con vida. El adolescente decidió entonces quitar el colchón y apuñalar a su vecina. Siete veces la atacó y para quedarse tranquilo le cortó el cuello y luego volvió a poner el colchón sobre el cadáver. Antes no sabía qué hacer con lo que había desatado. Ahora tan solo le quedaba esperar. Y así fue como Josh anuló en su mente lo que había hecho y siguió con su vida como si nada, durmiendo por las noches en esa cama de agua que debajo tenía el cadáver de su vecina. Así, durante los siguientes siete días. Cuando en el barrio se enteraron de lo que había sucedido, nadie creyó que Josh era capaz de algo semejante. Ese horrible crimen no podría haber salido de la mente del adolescente. La cara del chico se difundió por todos los programas de noticias de Estados Unidos, mientras que la gente intentaba procesar lo que estaban escuchando. Los Clifton se encontraban destrozados. La realidad había golpeado la puerta de su casa y quienes se llamaban eran sus vecinos. No podían entender cómo la pequeña había estado todo el tiempo tan cerca de ellos y la policía no había logrado encontrarla. Las dudas ante la culpabilidad de Josh Phillips se disiparon, mientras que por otra parte en el colegio sus amigos lo describían como una buena persona. Pero la incertidumbre se iba a esclarecer en breve. El juez ordenó que se llevara a cabo el juicio de Josh en un condado diferente, porque estaba preocupado de que el jurado no fuera objetivo ante lo que pensaban del asesino. Alejado de la lástima de una comunidad que no entendía la magnitud de los hechos de Josh, el joven asesino fue juzgado como si fuera un adulto a pesar de tener tan solo 14 años. El 19 de noviembre de 1998 fue la fecha en la que lo trasladaron a Josh Phillips al centro de detención juvenil de la cárcel del condado. Aquel día tanto el jurado como la fiscalía intentaron imponer la pena máxima. Lo que complicó y potenció su condena fue que más allá de que el asesinato había sido terrible, el acusado había decidido dormir sobre el cuerpo por una semana. Así como si nada. Además, en la autopsia revelaron más tarde que las múltiples fracturas de cráneos de los golpes habrían sido suficientes para que Maddie muriera, pero que Josh siguió apuñalando a la pequeña e incluso le cortó el cuello. La defensa hizo lo que pudo y entre sus opciones eligió un plan bastante deficiente. El juicio de Josh Phillips empezó el día 6 de julio del año 1999 y el abogado defensor tenía una tarea complicada y decidió no usar testigos, algo que llamó muchísimo la atención. Creía que lo mejor era decir que Josh simplemente era un niño asustado que actuó por desesperación por culpa de sus padres. Las cosas se pusieron todavía más confusas cuando el abogado no le preguntó a Josh sobre el acto de quitarle la vida a Maddie, sino que se dispuso a jugar al ajedrez con su cliente durante las reuniones que tuvieron antes del juicio. Había dos opciones, o no tenía idea de cómo hacer su trabajo, o se había dado por vencido desde el inicio al saber que Josh era indefendible. Ustedes me dirán en los comentarios qué piensan sobre la actitud de este abogado. Dentro de la infinidad de pruebas que tenía en su contra, la defensa de la familia Clifton dijo que Maddie perdió la parte de abajo de su ropa cuando Josh la arrastró dentro de la casa. Alegando que también podría haberla violado. Pero lo raro fue que el cuerpo de la pequeña no estaba sucio. Si eso había pasado mientras la arrastraba hasta su cama por todo el patio y por toda la casa, ¿significaba que en algún momento la había limpiado? Sin embargo, la autopsia reveló que ella no había sido agredida sexualmente, lo que significaba que Josh le había quitado la ropa más tarde. También estaba limpia la pelota de béisbol, ya que no encontraron nada de sangre. Toda la evidencia parecía ir en su contra. Y ante ese movimiento legal, la defensa argumentó que Josh Phillips tenía lesiones cerebrales. Mostraron un diagnóstico por imagen donde se veían lesiones en su lóbulo frontal, lo que en teoría le generaba algunos problemas de juicio y pánico. Siempre apuntando a evitar la mayor condena, intentando demostrar que Josh era físicamente incapaz de tomar decisiones en situaciones límites. Pero la fiscalía tuvo algo más que añadir, algo muy normal en esa época. Le echaron parte de la culpa a las películas para adultos que Josh veía con frecuencia. Al parecer, eso le había generado motivaciones oscuras. Gracias a la claridad del juez, esos dos argumentos no fueron válidos. La defensa hizo lo que pudo y más allá de lo que había hecho su defendido, declaró que no era un monstruo y agregó que no fue un crimen premeditado, que no recorrespondía a la cadena perpetua. Josh había actuado por miedo por estar preso de su propio pánico, pero eso no quitaba el hecho de que había matado a alguien. El juicio duró dos días y el jurado tardó solo dos horas en decidir que Josh Phillips era culpable de homicidio en primer grado por quitarle la vida a Maddie Clifton. Con solo 14 años, sentenciaron a Josh a cadena perpetua sin posibilidad de tener libertad condicional. Josh no emitió una palabra, estaba en silencio, esperando lo peor. Por otra parte, los padres de la víctima, Steve y Jaila Clifton, nunca se recuperaron de la pérdida de Maddie. La pareja sufrió en varios aspectos y puertas adentro de su hogar, fue inmanejable lo que había sucedido. Finalmente, eso provocó su divorcio. Un año después del juicio, Steve Phillips, el padre de Josh, falleció en un accidente automovilístico. Hay quienes piensan que la justicia divina no existe, pero en este caso, las pruebas podrían hacer dudar a cualquiera. En 2002, Josh Phillips intentó apelar para reducir su condena, argumentando que le habían asignado un abogado ineficaz para aquel juicio. Pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito no se mostró de acuerdo con su petición. Dijeron que no era una sentencia cruel y que era lo habitual en delitos correspondientes a la brutalidad con la que él actuó contra Maddie Clifton. Cuando cumplió 18 años, el miedo se apoderó de él. Sabía que iba a compartir los pasillos y la celda con los criminales adultos. Como él entró a la cárcel cuando era muy chico, tuvo que dejar sus estudios. Pero eso no le quitó las ganas de tener una buena educación. Al contrario, todo esto fue una prioridad para él. Luego de terminar los estudios básicos, decidió apuntarse a clases universitarias para conseguir un título de asistente legal. Para el año 2007, George lo había conseguido y decidió utilizar sus nuevos conocimientos para ayudar a otros presos en la apelación de sus casos. Además de su buena conducta, se mostró totalmente arrepentido por lo que le había hecho a Maddie Clifton. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de pedirle disculpas a los padres de la pequeña. Para el año 2012, George Phillips tenía más de 10 años tras las rejas. Justamente, ese año había cambiado todo luego de un caso muy interesante. En él se dictaminó que era inconstitucional sentenciar a cadena perpetua a un menor. Ante esa modificación, la defensa de George aprovechó para volver a apelar y solicitar una audiencia para una nueva sentencia. Había esperanzas nuevamente para el criminal que había actuado por impulsos y no por ser un chico malo, pero esto no fue suficiente. El año 2017 marcó un acontecimiento importante en el caso de Maddie Clifton y George Phillips, ya que en ese momento hubo otra audiencia. Esto significó para él la oportunidad de por fin poder hablarle a la familia de Madeline. La hermana de la víctima, Jessie, solo era una niña pequeña cuando sucedió el asesinato y los detalles nunca llegaron a sus oídos hasta ese momento. Escuchar todo lo que le había pasado a su hermana de 8 años fue realmente trágico para ella. Jessie temía que liberaran al asesino y aseguró que si eso pasaba, iba a luchar hasta que se hiciera justicia. Finalmente, el juez estableció que todas las pruebas y la revisión del caso fueron suficientes para garantizar que George no iba a salir de la cárcel por el resto de su vida. Si bien fue un golpe bajo para George Phillips, no desaprovechó la oportunidad de hablarle a la familia Clifton. George explicó que él intentaba saber o entender el nivel del dolor que había provocado y expresó lo arrepentido que se encontraba de haberle quitado la vida a la pequeña. Entre su declaración dijo frases como entiendo el dolor y el sufrimiento se ha convertido en algo bastante personal para él. Claramente quería dejar en claro todo antes de volver a la prisión. Dijo que había pasado por muchas cosas oscuras mientras estaba encerrado y que muchas veces pensaba en quitarse la vida simplemente para poder escapar de todo. Jesse, lejos de gritarle barbaridades y hacer un escándalo, elogió a George por tratar de disculparse, aunque eso no iba a servir para deshacer todo el daño que había provocado. Las apelaciones fallaron completamente y George Phillips se quedó sin opciones. La última noticia le llegó en el año 2019 cuando el Tribunal de Apelaciones de Florida dictó que debía seguir cumpliendo con su cadena perpetua. Teóricamente pidió que se volviera a revisar el caso en el año 2023 para evaluar su rehabilitación y su madurez. Las malas noticias siguieron. En junio del año 2020 rechazaron incluso escuchar su caso. Y tampoco dieron una explicación para esto. Al día de hoy George se encuentra cumpliendo su cadena perpetua y parece que la situación no va a cambiar en mucho tiempo. Quiero que me digan, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿George era una víctima o era un asesino que aprovechó la oportunidad para desatar su locura cometiendo un crimen? ¿O era simplemente un niño asustado que le tenía mucho temor a un padre alcohólico? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Es un caso bastante, bastante polémico este. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto por que gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos en el próximo video. Ah, y no se olviden que la meta de este video es de 2000 comentarios. Cuando lleguemos a ese número, saco el siguiente. Gracias por ver el video.